En Nutri valoramos lo bueno de la fruta, lo dulce, lo orgánico, lo sano y delicioso, el verdadero sabor de lo natural. Nuestro Nectar Nutri cuenta con las vitaminas y energía necesarias para hacerlo. El mejor snack para nutrir tu día, que ahora lo puedes disfrutar en todo momento de alegría. Porque la vida es Nutri. Y en Nutri valoramos lo bueno de la fruta. Nutri, valoramos lo bueno.